H.O.P.R. y BB Swish Uno de los temas que se encuentran rompiendo en la actualidad de 2024 Estamos hablando de dos temas totalmente comerciales Estos son protagonizados por Anuel, C.Dobleta, también Lugarla L Y por otra parte tenemos también a Yoshimi y también tenemos a Hades Este es un tema que ha dado mucho de que hablar Pero la colaboración de Bad Bunny, Nengo, De La Ghetto y Arcángel también han dado un buen impacto A diferencia de otros canales, yo les traeré un contenido diferente Que esos canales que reaccionan con gritos, que reaccionan diciendo que está dura la línea Está bien porque yo también lo he hecho Pero yo les voy a explicar un tanto más profundo porque estos temas serían los temas del año Cada una de las partes, cada una de sus facetas Cuáles son los pros y los contras de cada tema Y cuál sería el tema más duro que está en la calle en estos momentos Comencemos por orden cronológico Vamos directamente a analizar el tema de Bad Bunny con Nengo, Arcángel y De La Ghetto Que para mí es un tema que está supremamente durísimo Este es un tema que a diferencia de BB Suisse tiene un tanto más de cambios de sentimientos Como saben BB Suisse está compuesto de puro maleanteo, fronteo como le dicen en Puerto Rico A diferencia del tema de H.O.P.R. de Bad Bunny, Nengo, De La Ghetto y Arcángel Que está compuesto por cambios de sentimientos Por un lado tenemos la parte de Ñengo que representa la calle, el barrio, el tigeraje Y ni hablar del coro desde La Ghetto Que para mí es un coro totalmente legendario Un coro de admirar Representando las calles de PR Por eso la canción se llama H.O.P.R. Una expresión que utilizan mucho los boricuas para darle a su jerga un color de admiración H.O.P.R. El tema no se queda ahí Ya que por otra parte entra Bad Bunny Dándole más un valor sentimental al color de sus líricas Al color de su letra o al color de las líneas que plasmó en esta canción Con barras reflexivas y letras motivacionales Para aquellos menores que vienen empezando en toda esta cuestión de la música Una de las cosas que resaltan toda esta locura o este video en especial Algo que lo caracteriza es la diferencia que hizo Bad Bunny a la hora de elaborar este video Está bien, iban a sacar un video de este audio que fue lanzado en su álbum Pero de qué manera lo iban a hacer De qué manera iban a hacerse notar entre todo el público Con un tema que ya había salido antes en un álbum Productores, equipo de trabajo se reunieron y decidieron hablar y dijeron ¿Y qué tal si hacemos el detrás de cámara? ¿Y qué tal si grabamos cada parte como se grabó todo este disco? Y luego se estrena como sorpresa Y ahí podemos notar el trabajo de cada artista La metodología que utiliza cada artista a la hora de montarse en la línea y toda esa cuestión Es decir, se nota más el trabajo Y también muestra, porque no solamente es mostrar y ya También muestra cómo queda al final todo También nos muestra cómo fue el trabajo de cada artista A la hora de poner un post Y también hace el protagonismo de Bad Bunny El cual aparentemente fue el que explicó Dónde tenían que montarse, cómo tenían que montarse Qué era lo que tenían que hacer Y también daba las afirmaciones De qué barra iba y de qué barra no iba Así que a diferencia de los otros álbumes que sacan un disco Y luego sacan como que el video oficial normalmente Bad Bunny decidió sorprender a su audiencia Dándoles un detrás de cámara Que muy poco lo hace Mostrando el trabajo de cómo fue la creación de este disco Dándonos así una motivación Dándonos así una imaginación de cómo fue que se grabó todo Dándonos un aire de que esto no es fácil Y que aunque no es fácil Sin embargo siempre se están reuniendo cada artista Y esto es con trabajo Ok, por esa razón dije Pues vamos a reaccionar a ambos temas Vamos a hablar de ambos temas Ya que en este momento serían los temas más controversiales Los temas más duros Los temas que más han dado de qué hablar BB Switch y H.O.P.R Que aunque son temas que ya fueron estrenados meses atrás En este año 2024 Se les estrenó su video oficial Los cuales en estos dos videos oficiales dieron sorpresa Traen antes que me digan cualquier cosa Antes que opinen Antes que digan algo Que por qué no he hablado de Arcángel La verdad es que esto lo dejé hasta el final Porque considero que la parte de Arcángel estuvo floja No fue la mejor No se encajó exactamente a lo que se tenía que encajar Y aunque Arcángel siempre demuestra ser un artista Que da mucho de qué hablar De qué hace los mejores coros De qué hace esto y lo otro Esta vez los coros le tocaron a De La Gueto Esta vez los coros los representó este artista Dándole un color diferente A las canciones en las cuales participa Arcángel Y también por otra parte siento que lo que le metió Arcángel a esto Se quedó muy corto a lo que hizo de pronto Ñengo Porque Ñengo rompió totalmente Ñengo le metió más duro que los versos que hizo Arcángel Bueno al menos ese es mi punto de vista Ya que podemos notar de que el maleanteo que representa Ñengo Arcángel nunca lo va a tener Ni hablar del coro que dio De La Gueto Porque De La Gueto sí que dio un coro totalmente de otro nivel Un coro legendario Un coro de respetar Un coro de admirar Y por esta razón siento que Arcángel no dio la talla que tenía que dar Estaba al frente de un artista Que en verdad representa la calle Estaba al frente de un artista Que en verdad ha vivido la calle Y que más bien las tiraderas son la cuestión de él El fronteo, el chanteo Eso es lo que representa Ñengo Y por esta razón siento que el verso de Arcángel aquí Quedó flojo Opinen ustedes en los comentarios Bueno del otro tema que vamos a hablar es de B.B. Swiss Que este es un tema también que está rompiendo mucho en las calles de Puerto Rico Y también se ha ido internacional Colombia, Perú, Venezuela República Dominicana, Cuba Y en todos los países que son amantes de esta música maleanteo Ya que este tema con tan solo 4 días de haber sido estrenado Cuenta con 8 millones de visualizaciones A diferencia de H.O.P.R. de Bad Bunny Que también ya fue un tema que fue estrenado tiempo atrás Solamente cuenta con 6 millones de visualizaciones Hasta el día de hoy Ya casi va para las 7 Pero B.B. Swiss ya también va para los 9 millones de visualizaciones Esto no es comparando ni cual es mejor Ni cual tiene más Ni cual nada Simplemente es un análisis que hay que agregar también El tema de Bad Bunny está repleto de leyendas como Ñengo Y aunque el tema de Bad Bunny está lleno de leyendas como The La Ghetto y Arcángel Hay que reconocer que estos nuevos talentos O nuevos talentos no Estos nuevos que se están mezclando en la ola del track Y toda esta cuestión es un punto que hay que hablar Ya que esta nueva gente que está trabajando en el ámbito musical Que se encuentran haciendo lo mismo que hizo un Ñengo O un The La Ghetto en sus tiempos Están dando mucho de que hablar Pero vamos directamente a ver por qué creo yo Y por qué muchas personas también me han dejado en los comentarios Que este tema ha sido tan controversial Y ha tenido tantas visualizaciones en tan poco tiempo Ok, pero bueno Ahora hago la pregunta yo como espectador ¿Por qué el impacto de este tema? ¿Por qué todo el mundo habla de esta canción? Y también ¿Por qué todos los reaccionadores Todos se han centrado en reaccionar a este tema? Aunque suene un poco loco Aunque suene un poco controvertido Siempre me ha gustado dejar mi marca Siempre me ha gustado hacer esta grande polémica Siempre me ha gustado decir las cosas como yo las creo Desde que se estrenó Somos de Calle O Somos de Barrio De Daddy Que hizo un Rimi Que incluso también se estrenó con Snoop Dogg En aquel entonces Puerto Rico no había estrenado una canción llena de maleanteos Como la que estrenaron estos artistas El Barla L Anuel AA También Yo Chimi Donde se encuentra Hades Y también donde se encuentra C Dobleta Son artistas nuevos Pero que se vienen con un color diferente Un maleanteo muy distinto Esto ha generado mucho Entre la audiencia Comunicadores Y todo este ámbito Todo esto que rodea a la música Ok Vamos al gancho de todo esto Estas fueron las líneas más polémicas Que fueron las de Anuel AA Donde Anuel AA se la deja caer A dos de sus oponentes en varias tiraderas Una que fue con Tempo Que recuerden muy bien Que Anuel AA le tiró a Tempo en aquel entonces Lo cual no obtuvo respuesta de Tempo Ni nada por el estilo Pero también hablando de Coscuyuela Donde ellos tuvieron un enfrentamiento Lidicalmente Estos artistas no se llevan nada bien Y Anuel AA Firma en un verso Que le dio una palera Y que los recogió del movimiento Dando así una mención a estos dos artistas Lo cual no les va a gustar a ellos Y obviamente Ellos cayeron en el gancho que quería Anuel AA Y le dieron polémica Le dieron un largo a esto Y ambos artistas respondieron Por sus redes sociales Instagram, YouTube Incluso Tempo dijo Que si tenía los suficientes likes Que él quería Iba a responderle a Anuel AA A lo cual a mí me parece una locura Ya que así está cayendo en el gancho de Anuel Dándole publicidad a este tema Y por esta razón creo Que Anuel lo hizo Con el fin de provocar la furia A estos artistas Y que sus enemigos se encargaran De promover su nuevo disco O su nuevo remix O su nueva colaboración Bueno, otra mención también Que fue importante Pero que muchas personas No le han prestado atención suficiente Yo no sé ni en qué momento Me quité la gorra Esto ha sido una de las menciones Que han sido no tan importantes En esta parte de Fade Que siento que en realidad Fade se ha dejado Como que pisotear Mencionar Que lo tengan de recocha En varias canciones De Anuel AA Y siento que Fade Nunca le va a responder Anuel No sé si de pronto Por su manejador O qué Pero este papel Que juega Fade Y en su carrera Como que ese típico hombre Que se cree más importante Que los demás Que no responde Lo está llevando al borde De que Anuel En cada canción Que pueda lo mencione Y no como referencia buena Sino como una referencia Buslesca Así que considero Que Anuel AA Ya le cogió el bajito A Fade Y lo ha tenido De saboteo En cada una de sus canciones Pero esto fue una mención Importante Pero como les dije Esto es un gancho También para que Esos artistas Promuevan los temas Que él saca Cada vez que los menciona Es con el fin De que ellos respondan Y promuevan El tema Que él sacó Bueno Ya finalizando La cuestión del tema Podemos notar Que ambos temas Tienen como que Lo que tiene cada uno No pues Bad Bunny rompe por un lado Con tres leyendas De la Ghetto Ñengo Y Arcángel Y mientras tanto Anuel por acá también Rompe con un remix Durísimo Donde están Artistas nuevos Artistas que las rompen Totalmente Pero como siempre Les digo No Pues por acá abajo Cualquier comentario Es cariño Me pueden comentar Opinar Decir Dame puntos de vista Como muy bien saben No me muevo mucho Por este ámbito de música Me estoy moviendo Por aquí Y pues Quiero recibir su apoyo Quiero recibir su comentario Quiero abrirme a otro público Y este es On The Ground Para ustedes Estamos activos Co-co-co-co-co-co-ño